de todos modos si quieres comprar para ti es con que si te cuesta 30 para 30 sabes o sea tampoco te lo digo si no si todo el rato ya vale no yo te lo digo por si tampoco quieres comprar como tal pues al menos que sepa y por cierto esto esto te lo quería preguntar tú puedes ver las cámaras es que están conectadas a mi relic pero no sé si al tuyo también al trabajar aquí es que no sé cómo se activa o sea te sale directamente nada más y le pedí el favor para el tema de de la moto que como hubo tormenta ya no está y el tema de los coches entonces si escuchamos algo raro pues tenemos esa cámara ahí como se ha mirado a ver si ya llegamos a 300 o 250 ya no porque tú tuve que sacar pero vamos a llegar otra vez a 200 hoy vamos a llegar otra vez a 200 hoy y con un poco de suerte si la inversión sale rentable sacaremos de ahí cerca de 200 extras de 200 extra en plan 200 mil no pero de que vamos a sacar 200 mil de puta madre ah no de una inversión de una inversión ah bueno imagínense eso está por ver porque al final a ver está claro que se va a duplicar eso eso sí que lo sé pero haciendo cálculo no sabré decirte que por cuánto es que estoy ahorrando para una casa tío para qué quieres una casa para vivir tranquilo comparte un apartamento en el centro y no va ni cristo va más gente de la que parece tengo un apartamento en el centro yo también y seguramente el único que hayas visto aquí es el no no sé yo yo sé que hay un dos pavas viviendo un poli pues ni los escucho y alguien más pero no sé qué es ni los escucho pero en el norte y el norte vamos escuchas todo cristo todo el rato si no en las balas vive en la peña que desde allí y aquí en los suburbios por no 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 y en las balas también van a lo que van también sí bueno a ver eso es obvio porque allí hay un motel creo que era sí es que cuando pasó lo de la tarjeta estuvimos ahí y dije bueno mirar qué es esto y dije ah vale un motel pues tengo una habitación alquilada pero no sé a ver yo yo actualmente estoy esperando a que abra en el que está al lado del ciber tuning en teoría no lo tengo ni puta idea no sé si va a ser como este o como el del gimnasio eso no lo sé claro o sea no sé cómo será tiene pinta de que va a ser de alquiler pero no sabría que decirte y también no sé si va a ser el alquiler igual que este a ver digo yo que variará no digo igual que este de que es pago único en sí a ver si tocan aquel alquiler tocan este alquiler eso ya te lo digo yo bueno pues tocará arruinado porque lo más probable es que estén así todo el rato en plan un solo un solo pago y ella gestionarlo que sabe lo que me ha parecido raro hace hace tiempo que no me hacen pedidos de janzuas grandes tío me parece hasta raro eh yo qué sé yo me pongo las excusas de mierda pero que vengan que vengan no muerdo no mucho al menos yo se lo dije hasta los polis ya así que ¿cómo? se lo dije hasta los polis y todo o sea joder pues eh conectó justo uno a pedir eso y había un poli y dije pues bien no ya está pedazo de puto claro no pongas excusa y menos con un poli delante a ver si va a ser peor porque este anuncio mister lo pone para los anuncios al final creo que me hago la idea del porqué pero o sea que si estamos preparados para ver sus anuncios o porque lo han copiado más de su anuncio yo creo que la jefa puso esto es para los anuncios y dijeron pues eso es verdad esto es para los anuncios tiene toda la pinta eh como que y a a a a que a Y que por cierto Lo que te iba a decir Que no te preocupes Si un día no puedes entrar A currar O sea Yo he hecho la bronca Cuando llevas una semana ¿Sabes? Y yo sé que una semana Tú no te vas a pegar sin currar Y si lo haces Avisas Y si lo haces No sabía que la cámara Era 360 Eh, sí Pero ya me ha avisado la policía Que no apuntemos A zonas públicas O sea Solamente en nuestro lugar La cámara la puede ver La cámara la puede ver la poli Por cierto Así que Prepararla siempre Siempre que vea aquí ¿Sabes? Vale, perfecto Ahora, ¿sabes también por qué he puesto la cámara ahí? Por fin vamos a poder ver quién se la pega detrás Sí, porque es que se la pegan en esa carretera ¿Sabes? Si te fijas en la cámara ¿Sabes? Es en el bordillo ese Así que ahora cada vez que escuchemos golpes Sabemos dónde Claro Buah, antes ha venido mi primo Alec Y se ha comido todo Todo el barrio de la pared Sí, 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 sí Porque yo Supongo que iba más rápido de la cuenta Y ha tenido un percance Porque en vez de frenar Le ha dado un bahío mental Y ha saltado del coche Mi primo En fin Buen primo Yo le quiero así con sus cosas Eh, sin drama No te preocupes Estoy probando cosas Sí, sí No te preocupes No te preocupes Si a mí ya me perdonó en su momento Durante dos semanas Yo creo que te lo puedo perdonar yo Por unos días Es que está Haciendo tocho, eh De un día para otro La puta madre Ya Ya Me he dado cuenta No te preocupes En serio O sea, al final Cosas de ahí No queda otra Y si veo que no puedo Pues ya Puedo ir a ayudar Ya no veo Eso te iba a decir Yo Si te puedo echar un cable Con algo Me lo dices Ya puedo hacer una reunión Entre tú Yo y Samael Qué tal pensar Eh, pues sí Eso ya como tú veas Bueno Eh, voy a ser como El señor moreno es Y voy a ser Ejército de paz Y desaparece Venga, vale Ok Y, me lo dices Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.